¡Hey Pituis! Volvemos de nuevo con Fallout. Vamos a ver qué conseguimos hacer y si conseguimos una partida un poco decente, vamos a ver qué podemos hacer. Dormir en una cama de tu propiedad o alquilada te dará bonificación. Bien descansado, que aumenta los P ganados. Me imagino que son puntos de experiencia ganados durante la batalla, no sé qué. Puedes mejorar la servoamadura, eso que es, con varios módulos y añadir funciones especializadas como propulsor, no daño a Tesla. Vale, vale. Vale, sí, de ordenada es yo primero. Venga. Molaría que se pudiese correr, pero no está a esta velocidad. Vale, imagino que será ir recto, ¿no? Sí. Mesa y cojan. Vale. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Y quién es el médico? Ah, vale. No le sigo, señor. Disculpe. Sígame. Este es nuestro nuevo hogar. Oh, esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas. No hablo mucho porque quiero que os digáis los comentarios, ¿vale? Nuestro hogar, todo lo que teníamos. Mi madre y mi padre estaban en Washington. Médico, que estoy resfriado. Mira, mira, a ver. A ver. Ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender. Solo estoy tachando los nombres de los que entran. El refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro. Que lleva la mano. Parece Iron Man este tío. Vamos a ver. Venga. Hola. Entre en la sala. Aquí. Venga. Vamos a descontaminarnos. Vale. Vale. Es el momento de emprender una nueva vida. Vale. ¿A que nos congelan o algo? ¿Ves? Nos hemos congelado y yo creo que... Que apareceremos muchísimos años por delante. Eso sería una historia que te cagas. A ver, a ver. A ver, se empieza a ver algo. Es esta. Aquí. A ver. ¿Están abriendo a mi mujer y a mi hijo? A ver. Todo va a salir bien. ¿Qué fue este tío? Yo quiero salir de aquí. ¿Cómo has salgado de aquí? La van a matar. La han matado, tío. Déjame salir. Salir, desgraciado. Y ahora mi hijo crecerá. Y después de millones de años... Madre mía. Esto es mi historia. ¿Qué historia acá? Vale. A la mujer ya me han sacado. Venga. Vamos a salir. Se ha abierto. Se ha abierto. Vamos a salir de aquí. Está muerta, tío. Vamos. Tiene que haber un botón. Sí, que lo estoy dando. No puedo abrirla. Vale. Imagino que eso será... Para salir. Inaccesible. Inaccesible. Aquí. Vale. 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 Creo que nos estamos acercando. 6 metros, ¿no? Me imagino que quedarán. Más o menos. 2 metros, 1 metro. Aquí dentro es donde tenemos que llegar. Vale. Sí. Ahora... Mousse 1 para atacar. Ah, vale. Vale. Madre mía. La cojo. ¿Quién sabe? Vale. ¿Para dónde tenemos que ir? Es por aquí. Venga. En realidad mola la trama. ¿Por qué? Y si le voy a transferir, ¿qué lo hace? Ah, no vale, vale, vale. No, no. Esto... Vale. Tap salir el tap. Creo que es esto, ¿no? Como esto. Vale, sí. Vale. Vale. Pues la cogemos. ¿Quién sabe si algún día tendremos que comer carne de cucaracha? Pues lo que digo. Mola porque un poco tú puedes elegir. Vale. Ya he matado dos. Dios, pero ¿cuántas hay? Vale. Cogemos las carnes. Que yo creo que esto hace falta. Vale. Aquí. ¿Ahora más se puede coger? Sí. Se puede coger la 10 milímetros. Buah. Que caga, chaval. Toque sol. Inyecciones. Antes. Pues lo cojo. Lo cojo. Lo cojo, por supuesto. Esto que es caja de balas o algo. La cogemos también. Toque. Porque no lo puedo. Yo me lo llevo todo. Vamos. Activar el esqueleto. ¿Dónde están todos? Bueno, no lo sé. 0 o 4 para coger un objeto. Vale, vale, vale. Aquí no hay nada interesante. Vamos a seguir para adelante. Un terminal. Un terminal. Terminal. ¿Dónde está? A ver. Es que tampoco sé lo que es un terminal. Entonces. Mira, aquí otro arma. Vale. Y más. Vale, vale. Balas. Pegamento mágico. La verdad es que me dio. Esto bien. Interesante. Luego vuelvo a por ti. Nada. No la puedo romper. Una cómoda. A ver. Un terminal. Tiene que haber un terminal por aquí. Se supone. Que un terminal me imagino que será alguna caja de fusibles o algo. Yo que sé. Vale, 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 vale. A ver. Esto. De aquí salto. ¿Qué? ¿Eh? No. Por lo que me parece. A ver. ¿Dónde hay un terminal? Toque. Ay. Se pueden tirar las cosas, tío. Como mola. ¿Se disparó? Oh, flipalo. Espérate. ¿No se puede coger? Espérate, ya verás. Si explotó la puerta, ¿qué? ¿La explotará? Venga. Vamos para allí. Ven aquí. A ver. Yo no soy mudado a estos juegos, he chavales. La verdad. O sea, aquí me estáis viendo en estado puro. Vale. Vale. Bien. Bien. Venga. Ahí está. Y yo ahora. Esto lo he acercado aquí. Y si lo disparo, ¿qué? Esa no explota. ¿Por qué? Vale. No vamos a gastar las balas. Total. Que una explota y otra no. ¿Y esta explota? Tampoco. Madre mía. Y esto me ve un poco... Aquí. Un terminal. Si es que no sé qué terminal, coño. Esto que es. Si es que no sé. No sé cómo entrar. ¿Y esto qué? Si le doy. Yo tengo que entrar detrás de esa puerta. Eso es seguro. Un terminal en algún lado. Pero es que no sé qué terminal. Esto que es. No será nada de esto. Imagino. Claro. Y esto. Esto igual lo despresuriza o algo. ¿Qué? Bypass. No sé qué. Un terminal en algún lado. Claro. Un terminal. ¿Y dónde está ese terminal? ¿Esto qué? Y aquí. O algo. Lo vamos a echar para atrás. A ver un poco. A ver si encontramos el terminal ese para aquí. Pero es que no tiene sentido. En todo caso de estar. Tiene que estar por aquella habitación. Vale. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. El terminal este. O por aquí como muy lejos. A ver. Es que no encuentro en un terminal de esos. Yo no sé si con un terminal se refiere a un teléfono tampoco. Es que no sé a qué se refiere. Y aquí que. Si tuviera una horquilla. Una horquilla. Unas gafas. A ver. A ver. Vamos a observar bien. Aquí que. No hay nada. Esto que. Portapapeles maltrecho. Vale, nada Es que realmente No encuentro nada, tío Un terminal, es que yo no tengo terminal, macho Vamos a ver, voy a bajar para abajo Es que no sé dónde hay un terminal De esos Guay, esto A ver A ver, esto qué Hace algo, esto no hace nada Vamos a ver, por aquí, si hay algún terminal De esos Madre mía Ya me estoy empezando a volver loco yo con esto Joder ¿Veis? Por lo que no me gustan estos juegos que tienen tanta trama y tantas cosas raras Si es que esto es muy raro A ver, una horquilla, botella de cerveza, a ver si encuentro una horquilla Madre mía Esto es un jaleo, chavales Si alguien sabe dónde está el terminal que me lo diga Porque es que me va a dar el episodio entero con esto Se ha explotado Yo sé qué ¿Este también explota? Para mí no explota, ¿y por qué los míos no? Es lo que no me explico A ver Es que aquí no hay ningún terminal tampoco Vamos a ver ¿Esto qué es? Oh Esto igual es algo interesante ¿Qué? No, pues no Más interesante Fuente Joder Cosas más raras, colega Ay, señor mío No me viene en emergencia Emergencia A ver Fuente Porreca el agua Pero que no hay ningún terminal aquí ¿Qué cojones hay un terminal esto? Que esto no se puede abrir, claro Que se va a abrir Eso es que no tiene sentido Si no hay un tiro ahí Oh, ahí Ah, tampoco Si le abro, a ver Es que no se puede girar tampoco ¿Y ahí? Aquí tengo tiros a todo lo que se mueva Eso que es nada Esto es lo que queda Lift To access Ah, no Si es que me he sentado Nada, chicos Que no lo encuentro, eh ¿Esto qué? Nada, nada Aquí no deja nada Y aquí ya me he entrado Y esto como una A ver Cerra Esta sí ya qué Es que no me deja, tío ¿Ese humo? Ah, vale Son las cajas Vale Hay balas Es que aquí no hay nada Vale Nada No tengo horquillas Es que no tengo nada, tío Ni horquillas Ni tengo nada Esto que Esta papel Esta de mierda Aquí se me agacho Que hay algo Es que no hay nada De nada Pone Ah, horquilla Vale A ver, a ver, a ver A ver No creo que pueda abrirla O sea, ahora que tengo Si hago difícil Esto no lo abro Ni No voy a poder abrirla Jodo Pues tanto jaleo Para eso Tú ibas de chulo Y no te Habrá un terminal En alguna parte Vale Vamos a ver Si encontramos un terminal Dinero de la guerra Vale Vale Chaval Esto es un jaleo Y apunto un poco Por todos lados Para todo esquí No hay nada ¿Y aquí qué? Cómoda Cómoda Esto es lo que he cerrado antes Esto que es Paquetes de cigarrillos Conservados Que no hay nada Tío No hay ningún terminal De estos que dicen Esqueleto Tal Es que no se puede abrir Esta puerta Voy a volver a echar Para atrás Por última vez A ver si encuentro algo A ver Este hombre tiene algo aquí Esqueleto activado Hay alguien con vida Alguien consiguió salir Voy a echar pa' atrás De nuevo Le voy a ver lo del terminal Ese Esto que Nada Voy a tirar pa' atrás Vamos a volver los pasos Vamos a volver los pasos Vamos a volver los pasos Esto es la sala esta de criogenización de esa Terminal Vale Matriz criogenica Esta que Resultado Falló No se que Esta a volver Porte vital Resultado Vale Esta ocupante cápsula Lo hacía Eh No oráis aún Activa la anulación manual De la puerta De la cápsula Esa Vale Vale Entonces puedo activar La La apertura manual Esta no Esta era la de mi mujer No Esta no A ver Esta es ella Entonces Falló en la anulación manual De la cápsula criogenica Nada Aquí nada O sea Si esto es Un terminal Pues Por de camino Por allí Tiene que haber algún terminal Claro Tiene que haber algún terminal Porque es que si no Vale Tiramos pa' allí Y voy a volver ya pa' aquí No sé No sé No tengo ni idea ya Vale A ver Joder A ver Tiene que haber un terminal Aquí no hay terminal Aquí no hay terminal Y este Con este No puedo hacer nada Así Madre mía Todo el rato La cara y nada Madre mía Abrir túnel Abrir túnel de evacuación Será no Está abierto Recuerda que todo Vale Pues ya está Que Dios Yo creo Que ya está Vale Ya está Jodo Chaval Si no se ha costado Venga Cuántos bichos De estos Hay Madre mía Vale Tiramos por allí Jodo Pulsa R Para recargar tu arma Vale ¿Qué? ¿Estás inmortal o qué? Jodo Chaval Realizar ataques cuerpo a cuerpo L Alt Vale Bueno Pues lo voy a ir dejando por aquí Porque es que Me estoy volviendo loco Así que chavales Ya sabéis Suscribiros si os gusta Y si queréis más Intentaré hacerlo más a menudo Intentaré Porque es que me estoy volviendo loco